¿Crees en el amor? Bueno, si bien muchas personas aseguran que solo se trata de reacciones químicas en nuestro cerebro, al observar a una persona atractiva, lo cierto es que existen uniones que nos demuestran que el amor existe y, en efecto, es ciego. Desde Anton Kraft y Chyna Bell hasta Ilan Gale y Molly Kim, estas son 20 parejas muy inusuales que demuestran que el amor es ciego. 20. Phillip y Susan Ealing Ellos son Phillip Ealing y Susan Ealing, y se conocieron en 2016 cuando ella trabajaba en un centro que ayudaba a personas discapacitadas, y Phillip sufre una rara forma de discapacidad conocida como miopía de Bethlehem. La distrofia muscular afecta sus músculos esqueléticos y tejidos conectivos. Le dificulta moverse ya que sus músculos son débiles y sus articulaciones rígidas. Susan acababa de llegar de Kenia un año antes de conocer a su esposo Phillip, y cuando lo conoció, aseguró sorprenderse con el tipo de persona que era. Las cosas tomaron un buen giro para la pareja y pronto se casaron un año después. Su relación los hizo felices a ambos, y están orgullosos de alardear de ello. Incluso, Susan ha declarado en reiteradas ocasiones que la discapacidad de Phillip no es un impedimento para ella. 19. Anton Kraft y China Bell Ellos son Anton Kraft y China Bell, un enano y un trans que han encontrado el amor tras muchas decepciones. Resulta que Anton es un reconocido físico-culturista que nació con enanismo, pero que para él no ha sido ningún impedimento para convertirse en la persona más fuerte del mundo con respecto a su tamaño. Tiene 56 años de edad y se enamoró de China Bell, una mujer trans de 47 años que mide 1.92 metros mientras que él tan solo 1 metro 20. Entre sus cualidades personales, Anton Kraft es un físico-culturista estadounidense que posee el récord mundial de poder levantar 4 veces su propio peso, lo que lo convierte en el hombre más fuerte del planeta en relación más a potencia, y es que, con 120 centímetros de estatura, es capaz de levantar 160 kilos, algo que dejó impresionada a China, quien aseguró que se enamoró de Anton al ver cómo levantaba pesas. 18. Mónica Riley y Sid Ella es Mónica Riley y su novio Sid, y se han convertido en una de las parejas más famosas del mundo, gracias a su inusual misión, convertir a Mónica en la mujer más gorda del mundo. ¿Puedes creerlo? Juntos están decididos a llevar a cabo este objetivo. Es así que junto a su pareja, Sid como alimentador, logran que ella consuma unas 8 mil calorías al día. Con 27 años, Mónica pesa ya 317 kilos y su objetivo es llegar a los 435 kilos para ser la mujer más obesa del mundo y quedarse postrada en la cama. ¿La razón? Bueno, no la sabemos, aunque sí tenemos en mano el menú diario de esta mujer, que incluye cosas como un galón de helado, 6 salchichas, 30 nuggets de pollo, 4 cheeseburgers dobles o 4 sándwich de pollo de McDonald's y mucho refresco. En fin, se trata de dos lunáticos tal para cual. 17. Johanna y Scott Watkins Ella es Johanna Watkins, una mujer de 29 años de edad, y él su marido Scott Watkins. Juntos hacen una de las parejas más raras que conocerás en tu vida. Y es que resulta que esta pareja vive en Minneapolis, Estados Unidos. No pueden convivir todo el día juntos ya que Johanna es alérgica al olor corporal de su marido Scott. Sí, tal como estás escuchando. Según los expertos, el organismo de Johanna reacciona de tal manera cuando su pareja está cerca que ambos han sido obligados a vivir en habitaciones separadas. Y aunque tú y yo nos sintiéramos ofendidos al saber que nuestra esposa no tolera su olor, Scott es un buen marido e incluso le ha construido a su esposa una especie de búnker dentro de su casa con plástico recubriendo las paredes y cortinas para evitar la luz solar y alejarla de cualquier posible componente que le provoque una alergia. Es así que Johanna pasa muchas horas en el cuarto leyendo libros, rezando, hablando por teléfono y enviando correos electrónicos. Y sí, su relación no es para nada ortodoxa, pero es así como los dos se aman intensamente. 16. Joel, Ison y Eben Les presento ahora una de las historias más conmovedoras de todas. Él es Joel Ison Fernández da Silva, tiene 28 años de edad y 2.2 metros de altura. Joel Ison es oriundo de Brasil durante mucho tiempo. Debido a las contantes bromas que le hacían y todas las cosas que le decían, se avergonzaba de su estatura. Es así que permaneció gran parte de su adolescencia y adultez encerrado en su casa para que nadie pudiera burlarse de él. Sin embargo, un día todo cambió para él gracias a su esposa de 21 años de edad, Eben Medeiros, que solo mide 1.5 metros de altura, pero lo ama demasiado. Si bien la pareja tiene una gran diferencia de estatura, hoy en día viven felizmente casados, pues como lo dije al principio, el amor existe y en efecto es ciego. 15. Víctor y Gabriela Peralta Ella es Gabriela Peralta y ostenta junto a su esposo Víctor Peralta, el Guinness Record a la pareja con más modificaciones corporales del mundo. Conocidos también como la pareja más fea del mundo, Gabriel y Víctor Peralta compitieron en al menos 12 categorías del evento, concursando alta el jurado por nuevos reconocimientos por las 77 modificaciones corporales y los casi 100 tatuajes que tienen entre los dos. Víctor Peralta, natural de Uruguay y Gabriela, de Argentina, son pareja desde 2008 y son considerados como una verdadera leyenda del mundo de las modificaciones corporales. No solo por su Guinness Records a la pareja con más modificaciones corporales del mundo, sino por haberse destacado en eventos y shows de modificación corporal en todo el mundo. Entre los dos suman más de 50 piercings, 4 implantes microdermales, 11 implantes corporales, 5 implantes dentales, 4 expansores de oreja, 2 caravanas y piercings de lengua, además de casi un centenar de tatuajes. Los dos han asegurado que antes eran feos, pero ahora son hermosos. 14. Marilyn Mason y Evan Rachel Wood ¿Alguna vez habían visto a una pareja más dispareja que la de Marilyn Mason y Evan Wood? Probablemente no. Marilyn Mason y Evan Rachel Wood eran conocidos por tener una relación de lo más peculiar. Y es que sus aspectos, como también sus edades con 29 años de diferencias, eran completamente diferentes. Evan se caracterizaba por ser una hermosa y tierna chica, mientras que Marilyn, aparte de ser un poco agraciado y un hombre mayor, estaba lleno de polémicas actitudes que habían manchado su carrera. Sin embargo, el amor es ciego y cuando se conocieron en una fiesta en el 2006, estos dos se enamoraron profundamente. ¿Es así que cierto? Aunque sí es cierto que fueron muy cuestionados, aún así demostraron que no existían ojos para el amor. 13. Akihiko Kondo ¿Hablamos de parejas inusuales? Bueno, ahora te presento a Akihiko Kondo, un japonés de 35 años de edad que se casó nada más y nada menos que con un holograma. Sí, tal como oyes, todo transcurrió después que este hombre viera y escuchara por primera vez a Hatsune Miku, un holograma que nació en 2007 dentro de un software sintetizador de voz llamado Vocaloid. En este programa, el usuario escribe las canciones y ella las canta. Sin embargo, Akihiko vio con ojos de amor a este programa y la consideró más que una inteligencia artificial. Es así como en un intento de oficializar su amor, preparó una ceremonia que, si bien no es aceptada por la ley, tenía todo lo que una boda real tendría, desde invitados hasta alguien que oficialice la boda. Sin lugar a dudas, el amor es ciego. 12. Hafford Julius Beeherson y Kelsey Hansen ¿Alguna vez habían visto a este sujeto? Sí, probablemente lo reconozcas de la famosa serie Juego de Tronos como La Montaña, Hermano del Sabueso. Sin embargo, su verdadero nombre es Hafford Julius Beeherson. Y es un atleta de fuerza profesional, actor y es basquetbolista islandés que actualmente es conocido como el hombre más fuerte del mundo. Este increíble hombre tiene una estatura de 2.06 metros y se casó con una dulce mujer de tan solo 1.57. Exacto, una gran diferencia de estatura. Resulta que el hombre que interpreta al poderoso ser Gregor Kelgain conoció a esta mujer y consideró que ya estaba enamorado. Es así como su relación comenzó a florecer y tiempo más tarde contrajero matrimonio, en el que ella tuvo que subirse a un banquito para poder besarlo. ¿Puedes creerlo? ¡Qué hermosa pareja! 11. Amanda Tick y Jack Tick Para el 23 de julio de 2016, Amanda Tick, de 45 años, se casó con su esposo haitiano Jack Tick en un pequeño bote en el Océano Atlántico. Sin embargo, lo que causó una gran impresión es que Jack en realidad era un fantasma. Sí, tal como estás escuchando. Resulta que Amanda se casó con un fantasma pirata haitiano de 300 años. Y es que ella afirma que su relación espiritual comenzó en 2015, cuando estaba acostada en su casa en Drogeda, Irlanda, y sintió su presencia. Después de 6 meses de contacto continuo con el fantasma Philly Bustero fallecido, desarrolló sentimientos por él y los dos hicieron planes para oficiar su amor mutuo. Lo más increíble de todo es que diferentes especialistas afirman que ella no está loca ni nada por el estilo. Aunque ella está 100% segura de que ese fantasma existe. ¿Tú qué opinas? ¿Será que el fantasma así es verdadero? 10. Laura Bozzo y Cristian Suárez Una de las relaciones más disparejas fue protagonizada por Laura Bozzo y el cantante argentino Cristian Suárez. Y es que la periodista le llevaba 24 años al músico, a quien nunca le importó la diferencia de edad pese a las críticas. Y es que hasta en apariencia eran realmente diferente. Mientras que el joven cantante mostraba su agraciado físico, ella se encontraba un poco más madura. Laura Bozzo y Cristian Suárez se conocieron en la televisión. Cuando Suárez era integrante de una banda y ella conductora de televisión, se vieron a lo lejos y se llamaron mutuamente la atención. Si bien esta relación no terminó para nada bien, Laura y Cristian estuvieron unidos durante 17 largos años. Pero todo el amor que se habían prometido terminó en 2017, luego de que Laura se enterara de que Cristian la había engañado. Y aunque él le negó todo, ella estaba segura de que todo eso era verdadero. 9. Kelly Heldebram Les presento a Kelly Heldebram y a Kelly Heldenbram, una pareja de tocayos que tienen el mismo nombre y decidieron unirse en matrimonio. Resulta que la chica accidentalmente conoció a su pareja mirando en Facebook. Tres meses después de haberse conocido, se encontraron. Y desde ese momento hasta la boda no faltó mucho. Ocho meses después de ese primer encuentro, la pareja se casaría para tener descendientes con su apellido al cuadrado. Kelly, la chica, relata en su historia cómo se encontraba en casa aburrida y se puso a buscar su nombre en Facebook. Es así como encontró a una persona de Texas que se llamaba igual que ella. Y aunque en un principio creyó que era un bromista, tras ver la foto del joven sin camisa pensó que era el hombre de su vida, así que le escribió y juntos se enamoraron poco tiempo después. 8. Gianluca Bacchi y Sharon Fonseca ¿Quién no conoce al excéntrico y millonario italiano Gianluca Bacchi? Un hombre que se ha vuelto famoso por sus particularidades bailes en yates lujosos y con un aspecto tonificado y tatuado que parecía no compaginar con la edad de aquel hombre. Y es que, aunque cuenta con 53 años de edad, su físico es parecido al de un joven de 28 años y sus acrobacias igual. Lo más increíble de todo es que este hombre jamás había encontrado el amor y mucho menos pensado en un descendiente. No fue hasta que conoció a la hermosa Sharon Fonseca, una jovencita modelo venezolana que cautivó el corazón del magnate italiano. Es así como con 28 años de diferencia, Sharon y Gianluca protagonizaron una de las parejas más disparejas de la farándula. Y si bien se ven adorable juntos, en algunas escenas podría parecer que fuera más su padre que su marido. ¿Tú qué opinas? 7. Elisani Silva y Francinaldo da Silva Ya hemos visto hombres realmente altos junto a mujeres pequeñas. Y es que, de cierta forma, no es tan extraño ver cosas así. ¿Pero alguna vez habías visto a una mujer realmente alta con un hombre pequeño? Les presento a Elisani Francinaldo Silva da Cruz, una pareja con mucha distancia de estatura. Elisani tiene 18 años. Es brasileña, además de ser la modelo más alta del mundo con nada más y nada menos que 2.06 metros. Mientras que su esposo de 22 años de edad es mucho más bajo que ella y para él es lo mejor que le ha pasado en la vida. Resulta que, al contrario de ser algo vergonzoso, Francinaldo siempre había soñado en tener una novia alta. Y si bien jamás se podría haber imaginado de una mujer de 2 metros de altura, al conocer a Elisani se quedó perdidamente enamorado de ella. Es así que rápidamente comenzó a enamorarla. Para él es la chica perfecta y para Elisani es el hombre más adorable que ha conocido jamás. 6. Camila Recavarren y Tatón La historia de la ex Miss Chile Camila Recavarren y Alberto Púrpura fue una de las más comentadas de la televisión chilena durante mucho tiempo. Y no solo por los 36 años de diferencia que había entre ellos, también por la diferencia de aspectos como también la increíble diferencia de altura. La relación que aparentemente salió de la nada es el sueño de cualquier hombre. Y es que Alberto, un hombre claramente no a la altura de Camila, conoció a una mujer caracterizada por su increíble belleza. Muchos creyeron que Camila podría terminar con un hombre mucho más agraciado, sin embargo, se terminó enamorando de Alberto. Y juntos estuvieron un gran tiempo felices, aunque tras varios problemas se separaron y cogieron rumbos diferentes. Aunque no terminó bien la relación, no cabe duda que esta unión demuestre que el amor es ciego. 5. Emmy Rawson y Adam Doris Otra pareja dispareja que podemos mencionar es aquella formada por la hermosa Emmy Rawson y Adam Doris. Y es que mientras Emmy es una auténtica muñeca de porcelana, con esa belleza intemporal, suave, delicada y sofisticada, él luce un aspecto un poco más desaliñado, con sus rastas, su perilla espesa y rostro poco agraciado. Y claro, a todo esto hay que añadir la gran diferencia de edades. Y es que mientras Emmy tiene 23 años, Adam tiene 45. Una notable diferencia. Y es que podría nada ser el padre de Emmy, sin embargo, el amor en ello floreció dejando a todos sorprendidos, y demostrando así lo que ya he dicho en reiteradas ocasiones, que el amor existe y es ciego. ¿Tú qué opinas al respecto? 4. Paulo Gabriel da Silva Barros y Catuza Hoshino Les presento ahora a Paulo Gabriel da Silva Barros, de 30 años, y a Catuza Hoshino, de 26 años de edad. Una curiosa pareja que ha estado durante los últimos 8 años. Ambos viven en Ivetapa, Brasil, y esperan establecer un nuevo Guinness Record relacionado a ser la pareja más bajita del mundo. Y es que Paulo mide 88.3 centímetros, mientras que Hoshino es un poco más alta con 89.4 centímetros. Sin embargo, aparte de la estatura, la pareja ha comentado en reiteradas ocasiones que comparte algo más entre ellos. Básicamente somos una pareja normal, pero nuestra estatura es un poco más pequeña. Lo mejor de nuestra relación es nuestra cercanía, nuestra compañía que tenemos el uno al otro. También han comentado que desde que se conocieron, el amor fue instantáneo, y hoy son la pareja más unida de todas. 3. Francois Fernández y Madeleine Francis Hu ¿Quieres conocer a la pareja de ancianos más longevos del mundo? Bueno, se trata de Francois Fernández y Madeleine Francis Hu, quienes se casaron hace poco para demostrar que el amor existe para todas las edades. Resulta que la unión de estos amantes se efectuó en el 2002, y se plasmó en el libro Guinness como el expediente del matrimonio más viejo del mundo. Y es que, en el día de la boda, la novia tenía 94 años, mientras que el novio la enorme cifra de 96 años, ¿puedes creerlo? Resulta que este par de enamorados tenía un romance desde que estaban jóvenes. Demostraban en todas las partes que eran la pareja que cualquiera quería tener, pero nunca habían decidido llevar su relación al matrimonio. Por lo que este par de ancianos a sus 90 años quisieron contraer matrimonio, demostrando así que nunca es tarde. 2. Peter Dinklage y Erika Schmidt Parece que la diferencia de edades y de estatura no es un impedimento si es amor lo que sientes de verdad. Uno de los ejemplos más notables es la del famoso actor Peter Dinklage, reconocido por participar en cientos de películas, pero en especial por interpretar al inteligente Tyrion Lannister en la serie Juego de Tronos, quien se casó con una mujer mucho más alta que él. Peter nació con enanismo, sin embargo, esto no impidió que pudiera conseguir el amor verdadero. Con quien no solo ya se casó, también tuvo una hermosa hija en el 2011 y una segunda para 2017. 1. Ilan Gale y Molly Kim Y por último, una pareja más que ha demostrado que el amor es realmente ciego. Ella es la hermosa Molly Kim, una joven y preciosa actriz que participó en la aclamada serie de criminología Castle. Y él es Ilan Gale, un escritor y productor de televisión. Juntos conforman una de las relaciones más disparejas de la farándula. Con 10 años de diferencia entre sus edades, Ilan y Molly parecen tener dos estilos diferentes y más teniendo en cuenta lo hermoso que es la actriz y lo poco agraciado que es Ilan. La pareja se conoció hace mucho y aunque han sido criticados, ellos demuestran que su amor es fuerte y verdadero, además, claro, de ciego. ¿Tú qué opinas? Increíble, ¿verdad? Eso es todo por hoy, pero antes de irte, si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble video. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete y activa la campanita!